Mínguez, a ver qué estuvo pasando en los municipios del centro del Estado. Ah, bueno, ya está en la línea de... Pero te decía, no se vio a Diego como a Gerardo. Gerardo estuvo en León y estuvo en Celaya, por lo menos. Sí, Gerardo sí estuvo acompañando los arranques en menos de algunos canales. No sirvió de mucho, según me dice Luis y se estuvo. No, la verdad es que tuvieron arranques bastante desangelados, por lo que comenta Luis. Pero al menos Gerardo sí pudimos ahora platicar, ya con varios días de retraso, sobre esta declaración que empezó a circular por un mensaje que manda el exdelegado... El exdelegado Enrique Martini. Ajá, Enrique Martini, hacia José Ramón Martel. Edito, ahorita vamos contigo, ¿eh? Quien es el coordinador de campaña de José Antonio Meade, en donde el exdelegado del CEN del PRI aquí en Guanajuato le manifiesta su preocupación porque dice que Gerardo es el perfil o el perro de los candidatos de las posibilidades que tenía el PRI para esta elección y que además está llevando al declive al partido. Un mal manejo. Sí, por el mal manejo, porque no ha estado en disposición de dialogar con otros militantes, con otros candidatos, entonces, ¿qué está haciendo? Pues ahí trizas el partido, por así mencionarlo, ¿no? Ya en resumidas cuentas. Y le preguntamos a Gerardo qué pasó con esta declaración, qué opina sobre lo que mencionó. Y en primera él dijo, pues se equivocó de instancia porque creo que esta situación se la debió exponer a Enrique Ochoa, Ochoa Reza, que es el presidente nacional del PRI, y no al coordinador de campaña de José Antonio Meade. Y en segunda menciona que este diagnóstico, pues, es poco válido porque desde la experiencia de Gerardo Sánchez, el exdelegado del PRI llegó a hacer un trabajo de escritorio sin visitar los municipios, sin dialogar con los militantes, y, pues, que no tiene experiencia para hablar sobre la situación concreta. Dijo que era una calentura de café. Dijo que era una calentura de café. Y que su declaración ofendía a los PRIistas de Guanajuato. Bueno, se metió al rinconer, quizás no era algo más conveniente. ¿Qué necesidad tenía? Bueno. Edith, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes. Pues otro repetidor, el alcalde Ricardo Ortiz, y, bueno, igual en Iropuerto, en Salamanca también Antonio Redondo. ¿Cómo les fue en sus arranques de campaña, Edith? Pues, por la mañana Antonio Redondo, en Salamanca, inició con una rueda de prensa, pues, donde daba a conocer todos los proyectos, de otro modo, sobre lo que iba a hacer. Habló, se enfocó sobre el asunto de seguridad, que regresaría la policía municipal a Habana Portal Estre, y por la tarde, pues, estuvo visitando locales cuartas y en una reunión, al final, a las seis de la tarde, en la colonia Nativitas, donde, pues, ahí se acercaron algunos ciudadanos a escuchar el mensaje de Antonio Redondo. También Coral, este, del Partido Revolucionario Institucional, inició su campaña, con una toma de fotografía, y después, pues, en un mitin ya masivo en una colonia, al igual que la candidata de Morena, Beatriz Hernández. En el municipio de Irapuerto, inició también por la mañana Yulma Rocha, ella es la candidata de Revolucionario Institucional en Irapuerto, primero un desayuno en una casa en la colonia Lucho Cabañas, en la colonia popular, en el municipio de Irapuerto, y después se tuvo un acto masivo ahí, al estilo del viejo PRI, donde estuvieron los dirigentes locales, no así del estatal, pues, se vio la ausencia también de Gerardo Sánchez, sí estuvo Claudia Navarrete, y Gerardo Zavala, al igual que Ártelio González, y los dos, pues, precandidatos a las diputaciones locales, como Sharon Orozco y David Muñoz. Ella prometió un cambio, dice que no va a llegar a echarle la culpa a Nártel, ni que pueda asumir las responsabilidades, pues, para dar la seguridad a los irapuatenses, sin ningún pretexto, y, pues, sobre el asunto de transparencia, y honestidad, es lo que estuvo hablando ella durante su evento, donde inclusive también ella aseguró, pues, que no iba a, a, ¿cómo se llama?, que no iba a llegar a hacerse, a hacerse de dinero de los irapuatenses, pues, porque ella no, no tiene constructoras, haciendo alusión a Ricardo Ortiz, el candidato de Acción Nacional. O sea, va contra Ricardo Ortiz, y un marrocha, como aquí en León es el verde el que va contra el PAN, no tanto el PRI, ¿ese fue el mensaje central? Sí, es, es contra el PRI, sobre ustedes, podrán recordar que el ahora candidato y alcalde, este, con licencia de Carlos Ortiz, pues, ha comentado que han estado haciendo lo que le corresponde a los municipios de fortalecimiento de las policías, este, mejor equipamiento, mejores salarios, más, este, casas, apoyos, apoyos sociales para los elementos, sin embargo, pues, él insiste en que la federación, pues, le ha fallado la estrategia nacional, y que, pues, no ha puesto ese énfasis que debe, que debe de poner en el municipio, y solamente no en el Irapuato, sino en el estado, en el estado de Guanajuato, cuando arranca Ricardo Ortiz, él, pues, hace esas aseveraciones, inclusive, él califica como, porque pocos pantalones son los que tienen, tanto el candidato Miss, como Osorio Chón, después de esa visita que de estos dos, ya como, este, uno como el secretario, y el otro como candidato al revolucionario institucional, donde dicen, pues, que son los municipios los que tienen que estar trabajando en el asunto de seguridad, que no han hecho, sin embargo, este, Ricardo Ortiz asegura que, eh, Osorio Chón, le insistió, ustedes recordarán, aquella visita que tuvo como secretario de municipios de Irapuato, donde se daban a conocer las estrategias, de los cincuenta municipios, este, más, con más hechos delictivos, con más homicidios, este, no losos, donde Irapuato era uno de ellos, el, 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 se asegura que, en esa reunión privada, él aseguró que, eran los diputados federales los que no han querido, hacer la modificación al sistema de justicia penal, y, pues, ustedes recordarán, ahí, le, le contesta prácticamente, Yulmar Rocha, porque Yulmar Rocha, todavía es diputada federal con licencia, y ahora, pues, la candidata al... Sí, sí mostró músculo, Ricardo, se llevó gente al mitin, según las imágenes que nos mandaste. Sí, este, algunas personas estuvieron llegando caminando, inclusive desde el centro, estuvieron caminando, hasta el monumento a la bandera, y después regresaron caminando, a frente a la presidencia municipal, en la calle Ramón Barreto de Tabora, donde ahí ya había algunos militantes, simpatizantes y ciudadanos. Se ve al alrededor, pues, de acuerdo a las estimaciones de algunos medios de comunicación, eran más de 2.500 personas las que acompañaron a Ricardo, al inicio de campaña, donde dice que en esta ocasión, en estos próximos tres años, que está seguro que en cara con el apoyo de los ciudadanos, es que le van a apostar a las colonias, al desarrollo de las colonias y comunidades, y pues el pide no detener ese progreso que se ha dado con los gobiernos. Correcto. Oye, Edith, a ver, una cuestión de campaña, nada más en Salamanca, la candidata de Morena, la expanista Beatriz Hernández, ¿tuvo algún tipo de presencia? Yo, yo la verdad, a lo que yo, a lo que yo tengo que decir ahorita, no, no mandó agendas ni nada. No, 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 no mandó agendas, nada más en redes sociales, ahí, este, algunas fotografías, algunas visitas, una caminata, es la que, es la que estuvo haciendo, y pues invita a la ciudadanía, pues, a su... O sea, ahí sí, ni simbólico. Bueno. Sí, pues prácticamente fue como el, el, el maletizo simbólico, aquí en el municipio, en el municipio de Irapuato, donde el maletizo, pues también con una caminita, o más antes de que... Bueno, pues siquiera hizo la caminita, pero Beatriz Hernández ni eso. Así es, así es, señor. Oye, bueno, ya por último, vi que el, el obispo de Irapuato, pues lanzó un basta ya, contra la violencia y la inseguridad, creo que además, es algo que en general, se repitió en varias diócesis del país, y tiene mucho que ver con la muerte, de dos sacerdotes en estos días, también víctimas del crimen, pero bueno, es importante que se mencione en el arranque de las campañas, Edith. Sí, sí, así es, ellos dicen un basta ya a tanto crimen y de sembrar el terror y la muerte, tanto en Guanajuato y como en el país, es debido a lo que se acaba de comentar, además de las ejecuciones, los cuartizados y asesinados que se han dado, pues ellos también hacen referencia al asesinato de los sacerdotes en diferentes estados del país, y pues piden tanto a las autoridades como a los candidatos, pues un basta ya de tanta inseguridad, señor. Correcto, bueno, yo creo que estos temas seguirán repitiéndose, y por cierto, ¿estuvo la jornada tranquila en esa materia? Sí, estuvo muy tranquila realmente, el día de ayer y hasta hoy, pues ha estado muy tranquilo, los arranques de campaña en los locales, señor. Muy bien, pues seguiremos pendientes, Edith, cómo camina todo esto, ya luego me platicarás qué pasa con otros municipios, ahí en la zona en la que tú estás. Muchísimas gracias. De nada, nada más antes de retirarnos, comentarle que sigue aquí Diego, señor Rodríguez Vallejo, el candidato de Acción Nacional, quien en la entrevista, el día de hoy, ¿hoy estuvo en Salamanca? En el municipio de Irapuato, con algunas asociaciones civiles, representantes de asociaciones civiles de diferentes municipios, municipios, pues sobre el asunto de los guillos. ¿De los qué? Sobre el asunto de las niñas y niñas, de las niñas y niñas. ¿Derechos humanos de niños, niñas y adolescentes? Así es, él habla de que hay que fortalecer la fiscalía que ya está, y también habla sobre, además de fortalecer esa fiscalía, pues estaría convocando a todas estas asociaciones, para tener después un foro, donde cada quien presente algunas de sus propuestas, que serán incluidas ya una vez, en caso de que... ¿Lo convocaron a Diego, sino a estas organizaciones de la sociedad civil? No, Diego, sino fue quien los convocó, de acuerdo a lo que nos comentaban, incluso ahí hacen algunas propuestas para que ya se regule, pues que a los menores con alguna discapacidad también se les tome en cuenta, porque pues los familiares de estas personas es muy complicado, inclusive ellos hablan que desde el tamizaje se realice un estudio para que determine si hay alguna discapacidad, y pues de esa manera empezar a trabajar con estos pequeños. En cuanto al asunto de los albergues, le comentábamos, como estaría trabajando, él comenta que tienen que seguir haciendo, fortalecer esta fiscalía, revisar todos los, revisar y regular todos los albergues que hay en el estado de Guanajuato. ¿No se refirió concretamente a Ciudad de los Niños? No concretamente, pero sí, después de estos dos temas, Ciudad de los Niños y en el municipio de Irapato, pues él habla de que hay que estar regularizando, regularizarse a todos hasta este momento. Correcto, importante. Ahí Diego habló de su nueva relación con los medios de comunicación en caso de ganar la gubernatura, ¿no? Sí, también, él en la entrevista, nosotros le cuestionábamos sobre si estaría dispuesto a presentar alguna iniciativa para regular toda esta publicidad oficial. Todos los medios, él dijo que pues es una posibilidad, que aunque es legislativo, pues no cierra esa puerta, y pues que se le estarían revisando, estarían revisando qué es lo que van a hacer, pero pues ya abre esa puerta de poder presentar esa iniciativa, señor. Correcto. ¿Tenemos de eso audio? Sí, tenemos audio, señor. ¿De Diego Sinue? Así es. ¿No? No, no lo han producido acá todavía. De acuerdo, muchas gracias. De nada, muy buenas. Te leemos más tarde en Zona Franca. Gracias.